La defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Solmedo López, denunció que la familia del exfuncionario fue víctima de un asalto, donde fueron robados documentos importantes. Solicita además que se garanticen las medidas de seguridad para ejercer la defensa. A esto se suma lo que sería una nueva conversación entre el exdirector y la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Jimena Villarreal, usted con más detalles. Ana María, pues efectivamente el abogado de la defensa, el abogado defensor de Olmedo López solicitó a las autoridades que se brinde todas las garantías para poder ejercer su labor. Esto después de que denunciara que la familia de Olmedo López fue víctima de un asalto en su vivienda, donde se robaron importantes documentos. La defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, denunció que su familia fue víctima de un asalto, donde fueron hurtados documentos de vital importancia. Queremos advertir a la opinión pública del asalto que fue objeto de la familia del señor Olmedo López, en donde se robaron documentos importantes, cortaron cables de la Cámara de Seguridad, amordazaron al portero, incluso le dejaron una amenaza. Estos hechos son totalmente graves y solicitamos a las entidades y a los medios de comunicación que no expongan a los familiares. El apoderado de Olmedo López agrega que a él también habrían intentado asaltarlo, pues más de 10 personas ingresaron violentamente al edificio de su residencia. Y asimismo que no se estigmaticen a los abogados, a esta defensa, quien ha sido también objeto de un asalto por más de 10 personas armadas que intentaron ingresar al lugar de mi residencia. Agrega que está buscando luchar por las garantías y derechos de su cliente, razón por la cual solicita que tenga las garantías para ejercer su profesión, respetando el Estado Social de Derecho. En relación con el escándalo de los carrotanques, en las últimas horas se conoció un chat de lo que habría sido una conversación entre López y la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Buenos días, director. Se cambia el lugar de la reunión para la suite de Quendama. Acto seguido aparece una llamada perdida y luego el contacto que sería del presidente del Congreso, Iván Nami. Tanto el congresista como la exfuncionaria del gobierno han negado su participación en el escándalo de los carrotanques.